Tal vez, será, que esta historia ya tiene final No sé, no sé, por qué, hoy te siento tan distante de mí Y a pesar que lo intento de nuevo, tal vez llegue tarde y ya no hay nada que hacer Y no puedo creer que el tiempo que hemos tenido, tal vez se nos gastó Tal vez, fui yo que no te dio una noche entera Tal vez, nunca te he dado lo que tú esperabas y no estaba cuando me necesitabas Tal vez no te escuché, tal vez me descuidé, tal vez se me olvidó que yo te amaba Ardiente ¡Uy! ¡Gózalo! Tal vez, será, que por ahora ya no hay nada que hablar Tal vez, esta vez, necesitamos tiempo para pensar Y yo por mi parte propongo intentarlo de nuevo, volver a empezar Que por más que lo pienso no encuentro una sola razón para seguir sin ti Tal vez, tal vez, fui yo que no te dio una noche entera Tal vez, nunca te he dado lo que tú esperabas y no estaba cuando me necesitabas Tal vez no te escuché, tal vez me descuidé, tal vez se me olvidó que yo te amaba Tal vez, me sorprendió la vida por la espalda Y tira y tira y se rompió la cuerda Tal vez, nunca entendí lo que eres para mí Tal vez, yo nunca supe a quien amaba Tal vez, nunca supe a quien amaba Tal vez, nunca supe a quien amaba Quisiera saber qué fue de ti, si eres feliz, si me olvidaste O si tal vez piensas en mí, si ya encontraste en otros brazos el amor O si el recuerdo del amor te está doliendo como a mí No sé, dónde encontrarte no dejaste, voy a salt partir Tan solo sé que estar sin ti es insoportable y te volviste indispensable Que sin ti la vida es tan difícil de vivir Que estoy tan solo, desde ese día que te fuiste no soy nada Que paso noche sin dormir, no tengo calma, que me está doliendo el alma Es urgente que regreses junto a mí Porque estoy tan solo, desde ese día que te fuiste no soy nada No hago otra cosa, nada más que recordarte Sé que no voy a olvidarte, eres todo para mí Que si no vuelves moriré pensando en ti Ardiente Que estoy tan solo, desde ese día que te fuiste no soy nada Que paso noche sin dormir, no tengo calma, que me está doliendo el alma Es urgente que regreses junto a mí Porque estoy tan solo, desde ese día que te fuiste no soy nada No hago otra cosa, nada más que recordarte Sé que no voy a olvidarte, eres todo para mí Que si no vuelves moriré pensando en ti Que si no vuelves moriré pensando en ti Espero que ahora entiendas, cuál es mi temor Cuando te enojas sola y sin motivo, ya sé sufrir mi corazón cautivo Será un factor para olvidarte de mí Para olvidarte de mí Y cuando lejos te vayas, tú vas a pensar Que no te importa nada lo vivido Me olvidarás y sin ningún motivo Otro amor buscarás En tu soledad En tu soledad Me dolerá saber que tú me olvidas Tu desamor me causa mil heridas Pero no puedo detener tus pasos Aunque mi alma caiga en mil pedazos Aunque no pueda vivir sin ti Y tendré que dejarte partir Y sufriré cuando te des la vuelta Comprenderé mi vida no es perfecta Y no te puedo entregar mil cosas Yo solo puedo darte una rosa Y tu sueño destruir Y tu vida arruinar así Prefiero perderte Me dolerá saber que tú me olvidas Tu desamor me causa mil heridas Pero no puedo detener tus pasos Aunque mi alma caiga en mil pedazos Aunque no pueda vivir sin ti Y tendré que dejarte partir Y sufriré cuando te des la vuelta Comprenderé mi vida no es perfecta Y no te puedo entregar mil cosas Yo solo puedo darte una rosa Y tu sueño destruir Y tu vida arruinar así Prefiero perderte Que retenerte aquí Prefiero perderte Te amo tanto así ¡Suscríbete! 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 Tengo miedo De entregar mi corazón de nuevo Tengo miedo Porque ya me han hecho mucho mal Y no puedo Confiar en nadie más Busco el modo Y no lo puedo lograr Y la amargura Me persigue a donde vaya Sigue mis tazos No abre puertas al amor Se ha hecho costumbre Mirar mi sombra en soledad Porque ese tiempo No conjugó el verbo amar ¡Suscríbete! 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 Tengo miedo Y querer a alguien más No puedo Tengo miedo Es muy difícil Empezar de nuevo Y no puedo Confiar en nadie más Confiar en nadie más Busco el modo Y no lo puedo lograr Y la amargura Me persigue a donde vaya Sigue mis pasos No abre puertas al amor Se ha hecho costumbre Mirar mi sombra en soledad Porque ese tiempo No conjugó el verbo amar Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Y vivo Y vivo Y vivo para recordarte Y recuerdo para olvidar De que ya no estás aquí La fe y mi voluntad y todo Te llevaste tú Las ganas de llorar Y ausencia Me dejaste por ti Y una soledad Que a solas No quiere morir Ay amor Si es que tú tienes corazón Devuélveme tu amor Devuélveme la vida Por favor Ay amor Si en ti queda Algo de amor Ven dámelo a mí Que tu ausencia Aniquila Las ganas de vivir Ardiente Ardiente La fe y mi voluntad y todo Te llevaste tú Las ganas de llorar Y ausencia Me dejaste por ti Y una soledad Que a solas No quiere morir Ay amor Si es que tú tienes corazón Devuélveme tu amor Devuélveme la vida Por favor Ay amor Si en ti queda algo de amor Ven dámelo a mí Que tu ausencia Aniquila Las ganas de vivir A poco no es tan duro pa' ti Pa' que sigues así Si aquí estoy yo Nunca te has sentido que ya Parece el final Pues fíjate en mí Tú contrarás contestación Fíjate en ti Muy dentro de ti Muy dentro de ti Tú vas a encontrarme a mí Para darte amor Que vida que no sientes Cuando te tengo cerca de mí Yo quiero hacerte bien Quiero apretarte más Yo quiero que sepas tú Que cuando estás cerca de mí Ya no tienes que llorar Porque yo estaré ahí Para darte mi amor ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Nunca te has sentido que ya Parece el final Pues fíjate en mí Tú contrarás contestación Fíjate en ti Muy dentro de ti Tú vas a encontrarme a mí Para darte amor Que vida que no sientes Cuando te tengo cerca de mí Yo quiero hacerte bien Quiero apretarte más Yo quiero que sepas tú Que cuando estás cerca de mí Ya no tienes que llorar Porque yo estaré ahí Para darte mi amor Inevitablemente tú No vas a regresar Y sabes que en todo lo que te llevaste Hay algo que me pertenece Y tiene que volver a mí No sé cómo vas a ser tú Pero tienes que regresármelo No te vas a quedar con ello No creas que es una sola cosa Son tantas cosas y entre ellas Tus besos, tu aliento Tus ojos, tu boca Tus manos, tu pelo Y tu risa loca La piel de tu cuerpo Tus cejas preciosas Vuelve a mí Devuélveme todo Lo que me arrancaste Media vida mía Tú te la llevaste Y yo respiro a medias Me estoy asfixiando por tu amor Aunque digas que no te duele Dejarme como me has dejado Yo sé que por dentro Si quieres devolverme lo que es mío Lo que me pertenece Tus besos, tu aliento Tus ojos, tu boca Tus manos, tu pelo Y tu risa loca La piel de tu cuerpo Tus cejas preciosas Vuelve a mí Devuélveme todo Lo que me arrancaste Media vida mía Tú te la llevaste Y yo respiro a medias Me estoy asfixiando por tu amor Ardiente, dale Desigual Uy, dale Gózalo Definitivamente tú Dejaste una imborrable huella Y aunque a mi vida amores llegan Me sigue haciendo mucha falta Lo que contigo un día se fue No hay quien pueda ser como tú Realmente eres incomparable Hasta la conciencia me arde Si yo sé Que yo soy el culpable Devuélveme lo que te llevas Tus besos, tu aliento Tus ojos, tu boca Tus manos, tu pelo Y tu risa loca La piel de tu cuerpo Tus cejas preciosas Vuelve a mí Devuélveme todo Lo que me arrancaste Media vida mía Tú te la llevaste Y yo respiro a medias Me estoy asfixiando por tu amor Es por eso que hoy te reclamo Porque vivir sin ti no puedo Y sé que tienes en tus manos Lo que es mío, solo mío Lo que me pertenece Tus besos, tu aliento Tus ojos, tu boca Tus manos, tu pelo Y tu risa loca La piel de tu cuerpo Tus cejas preciosas Vuelve a mí Devuélveme todo Lo que me arrancaste Media vida mía Tú te la llevaste Y yo respiro a medias Estoy asfixiando por tu amor Tus besos, tus besos, tu aliento Tus ojos, tu boca Tus ojos, tu boca Como arrancarme la luz de tu mirada Y tus besos de mi espalda Como aceptar que si no estás conmigo Estoy preso en el olvido Y tu adiós no lo consigo Como inventarme una historia Para odiarte Y al final dejar de amarte Como quisiera tenerte aquí presente Y así poder explicarte Cuanta falta hoy me haces Que me falta tu aliento El sabor de tus besos Y a pesar de tu olvido Yo te sigo queriendo Que me falta tu risa El olor de tu cuerpo Que me falta tu vida Amarrada a mis sueños Que me falta tu aliento Que me falta tu aliento El olor de tu cuerpo Y a pesar de tu olvido Yo te sigo queriendo Yo te sigo queriendo Que me falta tu aliento El olor de tu cuerpo El olor de tu cuerpo Y a pesar de tu olvido Yo te sigo queriendo Yo te sigo queriendo Que me falta tu risa El olor de tu cuerpo Que me falta tu vida Amarrada a mis sueños Amarrada a mis sueños Que me falta tu aliento El olor de tu cuerpo El olor de tu cuerpo Y a pesar de tu olvido Yo te sigo queriendo Yo te sigo queriendo Yo te sigo queriendo Si al final de cuentas Yo tengo la culpa De todo lo malo que te pasa a ti ¿Por qué te atormentas Viviendo a mi lado? ¿Por qué no me dejas Y vives feliz? Si no te das cuenta Ya estoy fastidiado Que sean mis defectos Los que hagas lucir Si yo no te tengo Conmigo a la fuerza ¿Para qué te quedes Si no eres feliz? ¿Será que tus labios Ya lo he comprobado Y nadie te ha besado ¿Cómo lo hago yo? ¿Será que tu cuerpo Pide mis caricias Aunque tú te empeñes A decir que no? Se nota que quieres Marcharte y no puedes Algo te detiene Y no sé la razón Mas si de tu lado El amor se ha esfumado ¿Qué diablos te ata Vivir mi dolor? Detrás de la puerta Que está tu maleta Cargada de soledad Perdona que haya olvidado Decir que la tomé prestada Yo soy quien se va Y es ardiente Si no te das cuenta Ya estoy fastidiado Ya estoy fastidiado Que sean mis defectos Los que hagas lucir Si yo no te tengo Conmigo a la fuerza ¿Para qué te quedes Si no eres feliz? ¿Será que tus labios Ya lo han comprobado Y nadie te ha besado ¿Cómo lo hago yo? ¿Será que tu cuerpo Pide mis caricias Aunque tú te empeñes A decir que no? Se nota que quieres Marcharte y no puedes Algo te detiene Y no sé la razón Mas si de tu lado El amor se ha esfumado ¿Qué diablos te ata Vivir mi dolor? Detrás de la puerta Ya está tu maleta Cargada de soledad Perdona que haya olvidado Decir que la tomé prestada Yo soy quien se va Ella me entregó su cuerpo En una noche fría Me lleno de besos Y de fantasías Luego abandonó mi cuerpo Como la noche Al ver un nuevo día Ella congeló mi alma Al decir te quiero Si de todo el tiempo Y de mi pensamiento No puedo borrarla Ella consumió mi vida Y solo un segundo Doy la vuelta al mundo Que volverán a hablar Y no puedo encontrarla En donde esté Donde la encuentren Háganle saber Que existe un hombre Que por sus besos Volveré a creer En el amor En donde esté Que ella se entere Que por mi piel Corre sus besos A fuego lento Con la esperanza De volverla a ver Música En donde esté Donde la encuentren Me costó tanto olvidar Aquella mujer Aquella mujer Que en un tiempo Me hizo tanto mal Aún no llego Aún no llego a comprender Como pude Sobrevivir A ese adiós Sin duda Sin duda La he vuelto La he vuelto a encontrar La he vuelto a encontrar Yo no quisiera Yo no quisiera Volver a llorar Y mucho menos Por esa mujer Que tanto amé Pues hace tiempo Logré superar Todo el dolor Que yo llegué a sentir Que triste adiós Ese día lloré Y eso es algo Que nunca olvidaré Música Música Yo no quisiera Volver a sufrir Yo no quisiera Yo no quisiera Volver a llorar Y mucho menos Por esa mujer Que tanto amé Pues hace tiempo Logré superar Todo el dolor Que yo llegué a sentir Que triste adiós Ese día lloré Y eso es algo Que nunca olvidaré Que nunca olvidaré Que nunca olvidaré Que nunca olvidaré Inevitablemente Inevitablemente tú No vas a regresar Y sabes Que en todo lo que te llevaste Hay algo que me pertenece Y tiene que volver Y tiene que volver a mí No sé cómo vas a ser tú Pero tienes que regresármelo No te vas a quedar con ello No creas Que es una sola cosa Son tantas cosas Y entre ellas Tus besos Tus ojos provocan Tus manos Tu pelo Y tu risa loca La piel de tu cuerpo Tus cejas preciosas Vuelve a mí Devuélveme todo Lo que me arrancaste Media vida mía Tú te la llevaste Yo respiro a medias Me estoy asfixiando Por tu amor Aunque digas Que no te duele Dejarme como me has dejado Yo sé que por dentro Si quieres devolverme Lo que es mío Lo que me pertenece Tus besos Tu aliento Tus ojos Tu boca Tus manos Tu pelo Y tu risa loca La piel de tu cuerpo Tus cejas preciosas Vuelve a mí Devuélveme todo Lo que me arrancaste Media vida mía Tú te la llevaste Yo respiro a medias Me estoy asfixiando Por tu amor Definitivamente Tú Dejaste un imborrable huella Y aunque a mi vida amores llegan Me sigue haciendo mucha falta Lo que contigo un día se fue No hay quien pueda ser como tú Realmente eres incomparable Esta conciencia me arde Si yo sé Que yo soy el culpable Devuélveme lo que te llevas Tus besos Tu aliento Tus ojos Tu boca Tus manos Tu pelo Y tu risa loca La piel de tu cuerpo Tus cejas preciosas Vuelve a mí Devuélveme todo Lo que me arrancaste Media vida mía Tú te la llevaste Yo respiro a medias Me estoy asfixiando Por tu amor Es por eso que hoy te reclamo Porque vivir sin ti no puedo Y sé que tienes en tus manos Lo que es mío Lo que es mío Lo que me pertenece Tus besos Tu aliento Tus ojos Tu boca Tus manos Tu pelo Y tu risa loca La piel de tu cuerpo Tus cejas preciosas Vuelve a mí Devuélveme todo Lo que me arrancaste Media vida mía Tú te la llevaste Yo respiro a medias Me estoy asfixiando Por tu amor Por más que yo quiera No encuentro la manera Gritarle al corazón Que no te quiera Él sigue insistiendo Se empeña y se aferra En darte todo su amor La vida entera Si mi cabeza hoy dice no Él ya no lo acepta Y sé que no descansarán Hasta que tú lo quieras Porque este terco corazón Por más que quiera No te olvida Porque este terco corazón Por ti daría hasta la vida Y no lo puedo evitar Él te ama más día con día Porque este terco corazón Quiere que sea solo mía Amiga Música Él sigue insistiendo Se empeña y se aferra En darte todo su amor La vida entera Si mi cabeza hoy dice no Él ya no lo acepta Y sé que no descansarán Hasta que tú lo quieras Música Porque este terco corazón Por más que quiera No te olvida Porque este terco corazón Por ti daría hasta la vida Y no lo puedo evitar Él te ama más día con día Porque este terco corazón Quiere que sea solo mía Amiga Amiga Música 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 Música